La herramienta de la pluma es una de las herramientas con las que más se trabaja dentro de ilustrador Su manejo es un poco complicado, pero no te preocupes que tengo un curso completo especialmente diseñado para ti Presionando la tecla P en el teclado puedo acceder a la herramienta de la pluma Sin embargo la voy a convertir en flotante teniendo presionado y dando un clic aquí Esta herramienta es bastante sencilla en primera instancia ¿Cómo funciona? Pues simplemente con clic, 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 hasta completar el circuito como yo le suelo llamar Una vez que está ahí, pues simplemente con la herramienta de selección directa o la herramienta de selección puedes mover este objeto Yo lo voy a borrar, lo voy a quitar de ahí La otra herramienta que tienes aquí es para añadir puntos de ancla Simplemente te vas aquí al trazo, mira que te sale esa palabra que te dice trazado Con un clic puedes añadir puntos de ancla Y si ya están añadidos con la herramienta de selección directa Tranquilamente puedes distorsionar ese objeto como quisieses La herramienta en cambio de borrar punto de ancla hace lo contrario Pues esta simplemente va borrando los puntos que no necesites Y te lo deja tal y como estaba el objeto Y la última herramienta que está aquí es la herramienta de anchura o de punto de ancla Simplemente te vas a una esquinita, mira como cambia eso que está ahí Mira está bien la herramienta de repente cambia a ese cuarto de radio con estos dos puntos Con clic y arrastrar puedes distorsionar esos objetos y ahí tienes los puntos de ancla Por donde los puedes manipular Ahora en este rectángulo que está aquí lo voy a hacer de la siguiente manera Mira, clic y arrastrar hacia adentro pero si presiono la tecla de shift Mira, se puede hacer un semicírculo totalmente perfecto La buena noticia es que ahí en la descripción que acompaña este video Tengo un curso completísimo del manejo de esta herramienta Te recomiendo que veas todos los videos porque hay cosas realmente que se profundizan Y se lo hace muy bien De todo corazón espero que te haya gustado esta lección Suscríbete a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección